¡Qué chulada! De la música de acordeón, con cariño ¡Ánimo, gente! ¡Ánimo, gente! A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa y mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi penar Esperando que se acuerde De mi vida, gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor De la música que llegó para quedarse Con cariño Esto se llama Bajo Mil Laves, viejo ¡Arráncate, gente! ¡Dale, viejo, dale! ¡Ay, chiquitita! No pertenezco al mundo donde vives Lo sé y eso me causa gran tristeza Tú vives incrustada en la fortuna Yo vivo encadenado a mi pobreza Pondré mi corazón bajo mil llaves Para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte, ve a la feria Ahí podrás comprar hasta milagros Tú mides el amor según su monto Le niegas el valor a las pasiones Prendido en esperanza estoy viviendo Tú vives destrozando corazones Seguimos, viejo Nos vamos con eso Se llama El labón por el labón, compadre ¡Arráncate, gente! ¡Ay, chiquitita! ¡Y arriba, papi, mi compa, gente! Tú naciste para mí Yo nací para ti Como eslabón de cadenas Para unirnos entre sí ¡Qué cadena tan hermosa! No sumando Dios por amor Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Sonido por eslabón